El Papa Francisco encabezó las ceremonias habituales del Miércoles de Ceniza, que inicia la temporada de cuaresma de la Iglesia Católica, mientras otras misas para el mismo ritual debieron ser canceladas en el norte de Italia por temor al brote de coronavirus. Francisco y una larga fila de sacerdotes, obispos y cardenales caminaron en procesión a través de la Colina Ventina de Roma hacia la Basílica de Santa Sabina del siglo V para una misa al final de la tarde. Ni los sacerdotes ni los fieles llevaban mascarillas, pero Roma se ha librado en gran medida del brote, en momentos en que el número de casos confirmados en Italia crecía a 400. En el Vaticano, Francisco realizó su audiencia general habitual en la Plaza de San Pedro, en la que rezó por los enfermos del virus y por el personal médico que los atiende. Francisco besó al menos a un niño al recorrer la plaza en el papamóvil y estrechó las manos de los fieles en la primera fila. Al parecer, el papa dejó claro su punto de vista, ya que normalmente solo saluda ondeando sus manos a la distancia. Mientras el papa prosiguió con sus ritos tradicionales de miércoles de ceniza, el Patriarcado de Venecia canceló la misa en la Basílica de San Marcos después de que algunos ancianos en la ciudad lacustre dieron positivo para el virus. La región circundante del Véneto tiene el segundo foco más numeroso del mal en Italia. Rosalba Ruiz, Associated Press.